Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro episodio de Death Space Pero primero antes de comenzar agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla dispuestos a pasar un buen rato Recordáis que estamos, bueno, seguimos con nuestro objetivo de eliminar esa especie de toxina que está envidiendo la nave Ese bicharraco enorme que se llama Leviathan Pero primero estamos intentando pues eliminar todos los focos de veneno Ya tenemos 6 de eliminados, nos quedan 2 Hace falta decir que hace un par de días que no grabo porque he tenido muchas cosas que hacer y estoy un poco pez Pero bueno, tenía muchas ganas de volver, es por la mañana, hoy es festivo y estoy despejado Vamos a ver si podemos ya, podemos acabar con esas 2 focos de veneno que nos quedan Y venga, a ver, el siguiente es por aquí Tenemos que revisar primero porque no me acuerdo Vale, tenemos botiquines bastantes Necesitaría ir a un almacén El almacén, si no recuerdo mal No, aquí pasó, tío Supongo que tendremos que ir luego Vale, no, aquí no había ningún almacén Vale, es el ascensor, eh Eso de ahí está bloqueado Pues venga, bajo Ya lo escucho Vale, espera un segundo No me acuerdo Vale, espérate Tío, es que asquerosidad, tío Bueno, va, da igual, vamos Ahora no es importante hacer eso ¿Dónde me dices? Ah, vale, espérate Que me has enviado por aquí ¿De cojones? ¿De cojones? Ah, me dices aquí Sustituyendo depósito de nutrientes Ah, amigo Vale, vale Hostia, voy a bajar esto que está muy alto Oh, 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 oh ¿Dónde? Está aquí debajo, tío ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia! Oye, ¿qué? No, no te mueres Espérate A lo mejor no lo estoy dando bien Ahora sí Oye, ¿qué cojones, tío? Pero Vale, espérate Espérate, espérate Vale, vale, vale Vale, vale, vale Capilio se ha movido, tío A ver, lo que hace esto ¿Qué hace eso exactamente? Sustituyendo depósito de nutrientes Vale, es que hay una capa protectora ¿Cómo coño voy a hacerlo, tío? Ah, espérate Oye Dale Sustituyendo depósito de nutrientes Vamos, vamos Vale, vale, vale Ya está Vale Tenemos otro, ¿eh? Me he dejado las balas aquí muy elegantemente Bueno, no pasa nada A ver Siguiente Ascensor Vamos a ir a la segunda planta Y vamos a guardar de nuevo Vamos a guardar de nuevo Eh ¿Qué puedo creer aquí? Sí En el tercero No, en el cuarto, en el cuarto Vamos a guardar en el cuarto Vale Siguiente parada Como no podía ser otra manera Tenemos que ir por esta Mierda de sitio Putada, ¿eh? Además aquí no ¡Oh! ¡Puta! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Vaya susto que me he pegado, tío! La madre que... Yo pensaba que... Yo ya pensaba que... Que aquí saldría un... Un maldito bicho del... Pero no me pensaba que fuera este otra vez, tío Voy a guardar, tío Aquí la putada es que no puedo correr, ¿entendéis? Hostia, el susto que me ha llevado es épico, ¿eh? ¡Ay! Me va a dar un paro un día de estos Sí Bueno, espero que no vuelvas a salir, amigo Creo que pido penas al Olmo Es que, joder Me ha arrastrado hasta allí, tío Hijo de puta, tío Mira, por ahí, por ahí Me arrastra el agujero ese, tío O sea que tengo que evitar que me... Que me succione hasta allí ¿Qué tenemos aquí? Registro sonoro Aquí, Tempol Ingeniero jefe en funciones He bajado para buscar a la doctora Elizabeth Cross Pero no está aquí De hecho, no hay nadie Solo... Más basura orgánica por todos lados Iré a la cubierta de extracción Creo que ahí no he mirado todavía A la cubierta de extracción Vaya sitio, ¿eh? No crea sus mentiras Y aquí vemos como un código, tío Flipáis Correspondiente a cada símbolo Corresponde una letra No me voy a parar aquí Apuntar esto ahora, tío Esto es zona de gravedad cero, ¿no? Energía de plasma Energía de plasma Oh Vale Vale, si me dan esto Entrando en zona de gravedad cero Hostia, vaya plano Vale, ahí deduzco que no podré ir Porque está todo electrificado, tío Mirad las mierdas Que suelta esto, tío Vale, pero aquí creo que sí, ¿eh? Vale Cuidado Esto me servirá No, 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 lol, lol, lol ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Cientas créditos Y ahí tenemos otra cosa Mirad qué feo, tío Puta madre Vale Vale Vale, el problema es que no sé dónde es Vale, a ver Vale, deduzco que es ahí, ¿no? No ¿Dónde? Sí Me dice que es por aquí Ay, amigo Vale, vale Espérate En serio, ¿no, tío? Vale, vale Está aquí, ¿eh? No sé dónde, tío Pesadilla, tío Venga, hostia Mira, ahí está Vale Vale Hostia, flipa, tío Sí que es posible Pero por qué no es posible Vaya putada, tío Vale Tengo que irme de aquí Vale Uf, esto Orientarte aquí es una mierda, ¿eh? ¿Dónde cojones? Ah, vale Está ahí Podemos desactivar esto Puta madre Vale Vale Nos vamos Saliendo de zona de gravedad cero Como ahora me salgo otra vez el maldito bicho, tío Es que, ya verás Vamos bien, ¿eh? No me mola nada esto, tío Dios Hostia, qué mal lo paso, tío En estas partes, tío Bla, 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 bla Vamos Vamos, Isaac Su puta madre Vale Vale, ahora Aquí habrá la fiesta montada Seguramente vamos a guardar en la 4 En el 4 Mira, vamos a curarnos un poco Sí, porque Bueno, sí Porque es que me lo estoy oliendo ¿Cómo vamos de munición? Vamos así, así Vamos a ir No, con esto no La sierra Y el 3, ¿qué hay? Al 3 no fuimos Vale, vale Sí, sí Me dices que es por aquí Pero aquí Ah, vale, vale, vale Recuerdo, lo recuerdo Había un bicho de estos aquí Parece, vale Pues venga, el 1 Me huele a emboscada, ¿eh? Vale No ha sido fácil lo veo esto, tío ¿Aquí qué teníamos? Hostia, flipa Aquí no entré No, tío No, no, no Oh, qué molestos que son estos hijos de puta, ¿eh? Hay hijos de puta, tío Botiquín mediano Energía de contacto Y energía de contacto Bueno, anda Ha valido la pena Vale, aquí ya sí que entramos seguramente Sí, aquí había esto Vale ¿Cuánto tenemos de energía de contacto? Tenemos tres, ¿eh? Tal vez que recarguemos Y ahora tenemos cuatro Vale Pues venga, vámonos Eh Eh Vas, qué escadío Gracias Hostia, va de lujo esto, tío Va de lujísimo Además es que me lo habéis puesto fácil Porque estabais los tres ahí Mirad las vísceras como se mueven, tío Hostia, puta, tío Venga, fuera, hostia, puta Con su puta madre, es que ya me lo temía Venga, abajo Claro, para estos enemigos va muy bien Porque les frenas todo el rato y les cortas las extremidades Mira, este bicho Sigo odiándolo fuertemente Por cierto, tenemos nodos Porque aquí si no recuerdo mal Había un terminal de energía Hay de mejoras Tenemos un nodo A ver, ¿qué tenemos aquí de la sierra? Daño, capacidad Recarga Duración No, la sierra es que tampoco Lo que más utilizo A ver Sí Un poco el módulo estabilizador va bien Que dure un poco más Dos segundos Te pueden salvar la vida Nicole Esos mensajes de Nicole No me molan nada, tío Aquí teníamos algún punto de control Mira ahí Vale Vamos a guardar en el 4 Y vamos a activar esto A ver Sí Vale, vamos a ponernos esto Porque me da a mí que tendremos tinglado No Oh, almacén Almacén de alimentos desbloqueado Eso no me gusta nada, eh Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a vender Semiconductor de oro Sí Tenemos algo más por aquí Cortador de plasma Rayo de contacto Predictor de energía de gran daño No Un testo de aires Mediano, mediano, pequeño A estos sitios El aire me lo dejo Energía de plasma Energía de plasma Energía de contacto Tal vez cuchillas de sierra Vamos a quitar Vamos a mover Tampoco utilizo tantas Y tenemos unas cuantas aquí Bueno, yo creo que nos apañamos Vale Y voy a comprar munición de plasma Tío Esto Vale Bueno, de momento creo que nos lo hacemos A ver Sí Y tanto Vale Eh, guardamos de nuevo Antes de que se le parda Y no tenga que hacer esto de nuevo Vale Y venga Almacén de alimentos abierto Esto Esto no me gusta Un pelo Tío Vale Que esto se llama Almacén de alimentos Esto no me gusta nada Tío Pero nada Uf Que me Ey Resistido del sistema hidropónico Doctora Cross Me Me resulta difícil creer lo que estoy viendo Es una Verdadera locura Y iré a la cubierta de extracción Es donde se reúnen los supervivientes Jacob Espero encontrarte allí Ya me lo contará Si lo encontraste al final Dios Joder Como haya bichos aquí dentro Vale Uf Me dan mucho esto ¿Eh? Que de plasma Oh flipa Vale Tendremos que introducir esto aquí Advertencia Dios Que puta guarrada Tío No se que pone aquí Bueno si Se ha inyectado un antígeno desconocido En el sistema de filtración Ya se como suena esto Tío Maldita sea El veneno no era lo suficientemente fuerte Sigue vivo Entra ahí Mátalo Antes de que contamine toda la nave Ah Vale De puta madre Que hijos de perra Tío Vale Vale Voy a guardar Primero Voy a guardar Porque esto aquí pintan bastos Vale O sea que todo está para efernalia Para que el veneno no funcione del todo Bueno Al menos lo habremos debilitado Espero Joder tío Y ahora que lo mate Joder Flipa Ahí Pides demasiado cariño Pides demasiado Pero bueno Venga Es lo que toca Os advierto que vamos a morir 286 veces Ni una más Ni una más Ni una menos Bueno Una más Tal vez O dos O tres Ya veréis como se Es que hombre Es normal Que un bicho de estos Mira Me dan aquí Mira que me dan aquí Es normal que un bicho de estos No puedas O sea Te lo puedas Evadir así Con solo introducir una cápsula O sea Es que enfrentar a él Si o si Ostia Encima es una zona con gravedad cero Tío Buah Buah Mierda Entrando en zona de gravedad cero Buah Flipad El bicho Tío Vale A ver Si si No no Ya veo que es esto Pero falta saber Como coño Funciona esta movida Tío Vale Espera Deduzco Aquí Vale Buah Chaval Vaya leche Me acaba de pegar Tío Hostia Eso no será fácil ¿Eh? Bien Uno menos Eso no funciona ¿Eh? Ah si 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 Hostia Pero flipa ¿Eh? Vamos a curarnos Vamos Genial Vamos Vamos Hijo de puta Eh Hostia Tío Que esto Que coño Es Vale Espérate Venga Hostia Venga 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 Bencharraco Del demonio What? Es que puto Asco Asco Tío Venga Yo Tío 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 ¡Mórete, eh! Pero Isaac, ¿por qué no corres? ¡Vamos! ¡Vistia, maestría! Vale, me he quedado sin balas, tío ¿Hola? Se me ha quedado bugueada la movida otra vez, tío No puedo hacer... Se me ha quedado bugueado, tío No puedo hacer bugueada la movida otra vez, tío Tío, 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 tío... Se me ha quedado bugueado La puta arma de los cojones Hostia, estas cosas no molan nada, tío De verdad Es que no sé si es que es así o... Es que no puedo ni recargar, no puedo hacer nada, tío Veras, tío, hostia Solo me faltan los malditos bugs del demonio Como los odio, por favor Tan bien que me iba Bueno, ¿y cómo mato esto, tío? Porque es que yo le he pegado no sé cuántos tiros y... Y no, ¿eh? Yo creo que lo hacía bien Pues claro No sé si es insistir o qué Es que no me salía ni mapa Bueno, lo mismo que me pasó la otra vez Es que no sé si es así o... De veras, tío Ah, no, ya está Entrando en zona de gravedad cero Venga, va Vamos Venga, al otro Esto es imparable, tío Mierda Vale Vale Oh Vale 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 vale, vale vamos vamos mierda vamos joder si maldita sea, muere ya cosa fea es poco lo que eres o si acaso jamón no responde lo he vuelto a perder no hay señal de su DRI todo depende de nosotros tengo un plan para salir de la nave he localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción si puedes llegar hasta allí y activarla enviaremos una señal de socorro señor, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esa puerta no será fácil, eh ostia, ha molado muchísimo esto, eh lo que pasa es que lo que no lo que me ha fastidiado de verdad es el bug ese, tío el bug que ya me ha pasado otras veces bueno, una vez al principio del juego bueno, al principio no sé cuándo que... que se queda bugueado el sistema de armas y todo, tío porque se me quedaba ahí apuntando todo el rato y es una jodienda, tío bueno, tenemos un botiquín por ahí o me lo ha parecido vamos a revisar un torso no, no me interesa no me acuerdo si había algo o lo cogí tal vez lo cogiera vale, venga tenemos que... ¿qué es eso? ¿qué cojones es...? aquí hay algo no sé exactamente qué es no esto no tiene pinta de ser nada pues ya os digo ha molado si no fuera por eso, o sea me ha molado muchísimo el enfrentamiento con este boss eso sí que es un boss me ha gustado mucho lástima del bug pero bueno vale, vale, vale bueno ahora los dos son flores aquí, eh o sea, ya veréis dejadme al menos reponerme porque me he gastado aquí flipáis ya he hecho bien nada de comprar antes, tío vamos al almacén vale, vamos a... a comprar energía de plasma munición eh... ¿cómo era? carga de estabilización no... energía de contacto sí nada, eh y botiquines tenemos, ¿no? sí tenemos suficientes a ver a ver cuánto llevamos bueno, de momento para ser lo que ha sido creo que nos vamos a permitir el lujo de guardar tranquilamente vamos a guardar en el... en el 4 vale, tenemos... revisemos el objetivo ve a la cubierta de extracción por fin la nave parece estable he conseguido algo más de tiempo espero que suficiente para encontrar a Belice de Socorro pero aunque enviemos una sella de auxilio ¿habrá alguien suficientemente cerca para oírla? a ver buena apreciación amigo Isaac eso es como el Titanic el Titanic enviaba una sella de socorro en esperanza que hubiera alguien cerca y no lo había pero bueno, al final aquí de plasma aquí tenemos un ascensor vale, que es aquí donde tenemos que ir venga y nos vamos supongo que al monorail ha salido el sol está un poco nublado hoy ha molado mucho el enfrentamiento este con gravedad cero muchísimo tío el rollo... tienes que pillar el rollo vale, y las cosas esas que nos arrastraban a los agujeros venían del Leviatán seguro porque los brazos que había eran como los del... como los del... bicho vale, aquí entramos vamos a revisar que no nos hayamos dejado nada y los cadáveres que había aquí tío han desaparecido todos aquí me salto unas guarradas encima y creo que pasaré de... aquí no hay nada ya escondido vámonos vale genial capítulo 6 peligro ambiental completado perfecto de coña a ver cosa llama el 7 vamos a guardar en el 1 capítulo 7 al vacío uy, no me mola nada este nombre tío se me dice esto es que estaremos en el vacío mucho tiempo y es un lío eh osea me mola pero es un lío tío yo me lío mucho si es que es así eh no sé vale salimos de arriba y parece ser que tenemos que... ahí salimos de abajo y tenemos que... que ir arriba vale vamos a seguir un poco más puede ser la última oportunidad de salir de aquí con vida Isaac hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido si sujetas la baliza de socorro al asteroide podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara la baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento lanza al asteroide desde la sala de control mierda la sala de control está bloqueada parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento por qué ha estado tan difícil no sé cuánto tiempo podría aguantar habla por mí también eh tú estás ahí sí encerrada muy bien y muy cómoda pero... pero yo lo estoy pasando realmente putas eh aquí o sea... a ver ja 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 flesh carne qué grandes tío un lugar para... bueno... ya sabéis... como una especie de... de burdel o algo así que se llama carne un nombre apropiado eh sí señor ja 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 welcome to the mining deck vale... el ala de minería o el... sí... más o menos vale... vamos a... coger créditos qué más tenemos por aquí oh... un nodo genial vale... vamos a seguir recto muchos armarios y me dan mucha cosa eh ya está bien ya está bien pero esto significa que se va a poner interesante aquí hace contacto no... qué pasa oh... almacén espérate qué cojones suena tío hay un enemigo cerca eh porque estoy escuchando el corazón platiquín vamos a curarnos vamos a ver a ver... tengo energía de plasma 25 más 21 de momento esto no energía de contacto tengo 3 mmm... cuchillas de sierra vamos a venderlas estas sí caja fuerte cuchillas de sierra tengo... vamos a vender otra eh sí hay que hacer negocio aquí y eso del cañón lineal tío tendremos que probarlo más adelante eh ahora no estoy yo por como para probar aquí y creo que será la última arma que podamos que podamos eh... usar pero bueno ya todo a su debido tiempo mejoras mejoras vale me han dado un nodo para aquí vale lo que vamos a hacer va a ser a ver cortador de plasma tal vez aumentemos el daño eh sí tal vez aumentemos el daño o... estoy entre esto y... no... vamos a hacer esto tío la duración sí esto es imprescindible ya está pues gente solo falta encontrar un punto de guardado y... y lo dejaremos aquí ¿qué es eso? vale mira aquí está pues gente lo he dicho vamos a guardar hemos cambiado de capítulo nos hemos enfrentado al leviatán un monstruo realmente bestia y guapo la verdad el enfrentamiento ha sido muy chulo muy chulo la verdad me ha encantado el hecho de ir con gravedad cero por la sala circular ir rompiendo los brazos y esquivando esquivando las mierdas que te tiraba el típico boss que tienes que darle o intuir donde darle ¿no? en los sacos amarillos de los brazos primero y... cuando tiene los brazos digamos parcialmente inutilizados empieza a disparar con la boca del medio entonces es el típico boss o jefe o monstruo lo que queráis llamar que tiene un punto débil ¿no? que no es solo darle a cualquier sitio y... pero lo que mola es eso vieja usanza es intuir que es ahí no sé a mí me ha molado lo único que no me ha molado es el bug ese de que es la segunda vez que me pasa no sé si es un bug o es que no sé o es que me había quedado sin balas pero si es eso no es porque el inventario se me abriría también si tuviera que usar alguna cosa no sé pero bueno aparte de eso eh... que es extraño que no lo hayan arreglado en todos estos años y que la gente no lo haya dicho no sé es muy raro pero bueno ya está lo más importante es que hemos acabado con él el veneno no ha sido suficiente y al final nos hemos tenido que enfrentar y ahora parece ser que hemos eliminado digamos la toxina esa eh... que impedía o sea que nos estaba quitando el oxígeno y ahora tenemos que llamar eh... hacer una llamada de emergencia una llamada de socorro eh... mediante un asteroide tenemos que utilizar un asteroide para impulsar una especie de... de... de baliza eh... para... bueno pues para ir... básicamente para... pues transmitir esta señal eh... como dice Isaac ¿quién la escuchará? bueno hay que tener un poco de fe yo creo que en estos casos hay que tener un poco de fe y porque si no lo hace seguro que no lo escuchará nadie así que gente dejado este rollo muchísimas gracias por acompañarme espero que lo estés pasando bien aquí conmigo y con Isaac la verdad muy contento eh... y... y un placer por supuesto enorme traeros este... este... pedazo de let's play que es Dead Space que me está encantando así que sin más no robo más tiempo gente muchísimas gracias por vuestro buenísimo tiempo aquí en el canal cuidaos y como siempre os digo dadle a like si creéis que el vídeo lo merece y lo compartís con quien queráis muchísimas gracias a todos y nos vemos en Dead Space un saludo y cuidaos